¿A dónde fuiste, corazón? Te tardaste una vida Parece una eternidad Cuando compras en la esquina Si no estamos cerca, el tiempo quema Las horas son largas, frías y eternas Pero si te acercas, corazón, el tiempo vuela Reloj, hagamos un rato Y contrédate el rato que me veas junto a ella Y si ves que de media se aleja Hasta que vuelva, por favor acelera Bienvenidos familia, el día de hoy aprendemos esta tremenda canción de José y el Toro Se llama Reloj Ingrato Y vamos a sacarla a detalle en nuestra guitarra Ya ustedes saben, tienen archivo PDF totalmente gratis Pueden descargarlo con el enlace que está en la descripción de este video Y por si tienen dudas, preguntas o sugerencias Aquí está como siempre mi cuenta de Instagram Para que estemos hablando un poquito Así me encuentran Familia, no olviden que ya está disponible el primer pack de 400 canciones en documento PDF de Music Tutorials En el que van a encontrar letra, estructura, acordes puestos a tiempo encima de cada palabra E incluso en las canciones que lo requieran Tablatura para arpegios, adornos, punteos, bajeos Todo este repertorio lo pueden tener con solo un clic Les dejo enlace en la descripción para que aprovechen y lo descarguen Empezamos aprendiendo el verso de la canción Chequea como suena, que es lo que estamos haciendo Ya te lo explico Para esta primera parte tenemos el siguiente orden de acordes Vamos a empezar marcando la entrada con dos posiciones La primera es un do sostenido menor Solo dos cuerditas, quinta y segunda Tienen figura en pantalla Tocamos al mismo tiempo Y después de eso, esto mismo lo llevamos un traste atrás Y tenemos ahora un do menor Hacemos lo mismo, quinta y segunda al mismo tiempo Ahí está Solo estamos utilizando tónica y tercera menor No tiene nada más eso Sería Y ahí como les digo le damos la entrada a la voz y a los acordes Empezamos con un si menor Luego pasamos a un mi Después vamos a un la Para un acorde que vamos a llamar por acá Fa sostenido 7 bemol 13 Ok Vamos directo otra vez a un si menor Otra vez a mi Después a un la Y luego a un la 7 Y ahí terminamos esa primera parte del verso Porque pasamos a lo que ya yo llamaría coro de la canción Ok que Si habrán notado pues empieza con un re Pero antes de pasar a esa siguiente parte Tengo que explicarles por lo menos la base del rasgueo que estamos haciendo La ejecución en mano derecha Por obvias razones no les puedo decir todo lo que estoy haciendo a detalle en cada acorde Porque bueno incluso es algo random Pero si darles la herramienta base para que ustedes lo exploten de ahí en adelante Es sencillo no se enreden Vamos a tocar el bajo principal del acorde En este caso que tengo un si menor Pues tocamos quinta cuerda Luego alamos grupito de cuerdas Que en este caso serían cuarta, tercera, segunda Luego hacemos una paradita Ok dejando caer los dedos o la mano sobre las cuerdas Posteriormente volvemos a alar grupo de cuerdas Para ahora volver a tocar bajo Volver a alar grupo de cuerdas Y para terminar nuevamente tocamos bajo Y alamos grupo de cuerdas Ok Nos quedaría de esta forma ¿Se fijan? Eso lo podríamos hacer una vez en cada acorde Y ya tendríamos tranquilamente toda esa parte del verso Sin problema Obviamente podemos agregarle a esos detallecitos En vez de todo el tiempo alar grupo de cuerdas Pues tocar en su reemplazo cuerda por cuerda En especie de arpegio O también algo esencial para este tipo de canciones Como tipo bolero Pues es jugar un poquito con los bajos No quedarnos siempre tocando el bajo principal Sino tocar bajo alterno Que por ejemplo en el caso de si menor Pues tenemos el bajo alterno Una cuerda arriba en sexta cuerda segundo traste O también lo tenemos en cuarta cuerda Ok Si se fijan es la misma nota Entonces podemos jugar con esa quinta Y con esa cuarta o sexta cuerda segundo traste Entonces ya ustedes verán como lo manejan Podríamos tocar por ejemplo Ok Bajo alterno en cuarta cuerda O por ejemplo alternando con la sexta Algo así ¿Vale? Para que ahora hay salteadito juguetón Y que le agregue dinámica a la canción Eso lo podemos aplicar en todos los acordes Siempre vamos a tener esos bajos alternos Voy a tocarlo despacio para que ustedes vean Marcamos la entrada Y caemos en el si menor Para mi Bajo alterno con quinta cuerda Para la Bajo alterno con sexta cuerda Para el fa sostenido siete demol trece Agregamos un arpegio aquí Para si menor Bajo alterno Mi Para la Y la siete Y pasamos a La siguiente parte Que es el coro Este coro de la canción familia Vamos a dividirlo en dos partecitas Porque bueno Tienen círculos de acordes bastante largos Así que para que no se me enreden Los vamos a ver por separados Parte uno y parte dos del coro Empecemos con la primera partecita Así suena Si no estamos cerca El tiempo Quemar Las horas son largas Frías Y eternas Pero si te acercas Corazón El tiempo Vuela Tenemos el círculo de acordes para esta primera parte del coro en pantalla Iniciamos con un re Pasamos a un re menor Luego nos vamos a un la Que hace parejita con un la sus dos con bajo en sol Ok que es esta posición Es simplemente al la Le quitamos el dedo meñique Lo ponemos en sexta cuerda tercer traste Y ahí está ese la sus dos con bajo en sol Caemos en fa sostenido siete Vamos a si menor siete Luego a mi Y después el cierre que ya aprendimos La para la siete Ok Esa sería la primera vuelta del coro Lo toco despacio con la ejecución Que básicamente es la misma que ya les enseñé Para el verso Sería re Para re menor Para la Parejita con la sus dos con bajo en sol Para el fa sostenido siete Para si menor siete Para mi Y luego la Y la siete Ok y ahí ya podemos pasar a la segunda vuelta del coro Veamos un ejemplo de esta segunda vuelta Y ya les digo que acordes tenemos Reloj Hagamos un rato Y contrégate el rato Que me veas junto a ella Y si ves que De media se aleja Hasta que vuelva Por favor acelera Segunda vuelta del coro Es muy similar Tenemos este círculo Empezamos con si menor siete Pasamos a mi Vamos a la parejita de la Y la sus dos con bajo en sol Ya saben comparten ahí Un compás Para caer en fa sostenido siete Luego vamos a si menor siete otra vez Para mi Y aquí vamos a volver a hacerle la parejita La Para la Sus dos con bajo en sol Volvemos a caer en fa sostenido Para terminar Ok Porque ahí ya pasamos directamente A lo que vendría siendo la parte Instrumental El pequeño interludio Que tiene el tema Ojo En esta segunda vuelta del coro Si notaron Pues estamos haciendo ya Una especie de rasgueo Rompemos un poquito Esa ejecución Digamos Más vacía Y la llenamos con un rasgueo Que la verdad es que es muy suavecito Tienen que saber jugar con la dinámica Para que no Vayan a destruir la canción Y esa suavidad Y ese romanticismo Que tiene listo Tenemos el patrón en pantalla Vamos a hacer algo así Ok Básicamente es eso Y ahí vamos a cambiar de posición Sería Lo toco despacio Si menor Siete Para mi Para la La sus dos con bajo en sol Si se fijan en esta parte Estoy haciendo Dos rasgueos abajo Y dos rasgueos abajo Ok No tiene nada más Caemos en el fa sostenido siete Vamos a si menor Para mi Y de nuevo La La sus dos con bajo en sol Y terminamos acá en fa sostenido siete Porque ahí ya le damos paso Como les digo A la parte instrumental A ese interludio No tiene absolutamente nada más Esa segunda vuelta del coro Lo último que nos queda por aprender señores Es esa parte instrumental Tenemos círculo de acordes en pantalla Muy sencillo Es la misma ejecución Pueden hacerlo con rasgueo O con el bolerito que les enseñé Sería Si menor siete Para mi Para la Y fa sostenido siete Vamos con la segunda vuelta Repetimos Si menor siete Para mi Para la Y la Y la Y la Y la Con este La 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 Y la Termina ese interludio Y bueno De hecho También así mismo Termina la canción Recuerden Después de ese interludio Viene toda la estructura Otra vez Que ya aprendimos De los versos El coro Con sus dos vueltas Y luego ya tenemos La parte final Esa parte final Es este mismo interludio ¿Listo? Por eso les digo Que terminamos en ese La 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 Ahí está el círculo Ya conocen la ejecución No hay nada más que ver por este video Genial familia, pues espero que les haya servido muchísimo Que hayan podido aprender esta canción Que la toquen, ya saben, déjenle me gusta Si les gustó el video, si no, no le dije nada Comenten ahí algo feo Déjenle también su suscripción al canal Y ya saben que si tienen dudas, preguntas, sugerencias Los leo en mi cuenta de Instagram Arroba ByronMendesVM Por hoy no es más, los quiero un montón Se me cuidan muchísimo, besos, abrazos Donde quiera carajos que ustedes estén Chao Tenga un peso Si es bien firme a mi lado Brindo por eso Porque aunque la cosa se ponga bien dura Aquí nos vamos a quedar Seguimos de pie en la bolsa